shalom leculan bienvenidos nuevamente a mi canal ima latina en israel bueno ustedes saben que este es un canal dedicado a la difusión de torah mitzvot y buenas midot o sea buenos rasgos de carácter donde humildemente a través de mi experiencia diaria les transmito a todos ustedes la forma en que como judía ortodoxa vivo mi vida dentro de una comunidad religiosa acá en mi hermosa ciudad de beishemesh en el centro de israel y bueno este preámbulo más que todo para dar saludo a las nuevas personas que se están uniendo a esta comunidad sean todos bienvenidos creo que todos tenemos claro que el día de nuestro descanso el día sagrado es el shabbat pero no sé si todos ustedes se han puesto a preguntar por qué a shabbat entramos el viernes en la tarde y no simplemente el sábado bueno el objetivo del blog de hoy es darles una explicación con respecto no sólo al shabbat sino a los tiempos en general dentro de nuestro calendario hebreo bueno para empezar lo mejor es ir a la fuente resulta que la semana pasada iniciamos nuevamente el ciclo de estudio de nuestra torah después de simha torah festividad que les describí muy bien acá en este canal entonces terminamos con la parasha bereshit que también conoce muchos como génesis el comienzo la creación resulta que ahí está precisamente la fuente de esta costumbre y por qué porque cuando la torah nos describe la manera en que hachem fue diseñando el mundo y creando de la nada todo cuanto existe siempre terminaba de esta manera y tomo acá mi humaj en el libro del que les estoy hablando bereshit o conocido como el génesis todos hemos escuchado el relato de la creación no voy pues a leerlo todo todo pero simplemente para puntualizarlos acá empezaríamos en el primer versículo donde empieza a describir que en el principio de la creación el señor de los cielos y de la tierra cuando la tierra estaba asombrosamente desolada la oscuridad estaba sobre la superficie del abismo y el señor se mecía sobre las aguas el señor dijo haya luz y hubo luz y el señor se paró la luz de la oscuridad el señor llamó a la luz día y a la oscuridad noche y pongan atención se hizo la noche y se hizo la mañana un día y así tenemos sucesivamente el resto del conteo de cada uno de estos seis días de la creación y luego el día de descanso entonces si pusieron atención a la frase con la que terminé este primer versículo habrán entendido que dije se hizo la noche y se hizo la mañana esa es la fuente pues en la lógica de occidente debería decir y se hizo la mañana y se hizo la noche pues para otras naciones el día empieza precisamente con la salida del sol bueno no en judaísmo y es por esta cita bíblica y así describe cada uno de estos días entonces cuando llegamos ya al último después de la creación de adán y eva o java como decimos en hebreo en el día número 6 dice lo siguiente el señor dijo he aquí que les he dado toda planta que se reproduce por semilla que está sobre la superficie de toda tierra y todo árbol que tiene fruto que porta semilla ellos serán alimento para ustedes para todos los animales salvajes de la tierra para todas las aves de los cielos y para todo lo que se mueve sobre la tierra que esté vivo el alimento será vegetación de plantas y así sucedió el señor vio todo lo que hizo y aquí que era muy bueno se hizo la noche y se hizo la mañana el sexto día como pueden ver terminó igual que comenzó hablando de la noche primero y luego de la mañana y luego el último día que por eso es que respetamos shabbat como nuestro día de descanso también viene de acá y cuando nos describe el séptimo día pongan atención a lo que dice me encuentro ya en el capítulo 2 los cielos la tierra y todos sus numerosos componentes fueron completados en el séptimo día el señor completo su obra que había hecho en el séptimo día descansó de todo su trabajo que había hecho entonces el judaísmo se adoptó este día como el día de descanso pues si aún nuestro creador decidió no hacer más obra nosotros que emulamos sus midot sus rasgos de carácter aún más estamos obligados también a guardar este día en honor a él entonces volviendo al tema de por qué iniciamos shabbat la víspera o una festividad quiero resaltarles que siempre lo hacemos porque obviamente siguiendo la torá el día empieza en la noche entonces no podemos prender velas de shabbat cuando ya es efectivamente noche porque ya estaríamos en shabbat cierto igual que antes de un yontof por eso es que según la alajá el momento más tarde en el que debemos encender las velas es 18 minutos antes de la puesta del sol hay familias más rigurosas que lo hacen 30 minutos antes o incluso acá en israel en muchos vecindarios como el mío 40 minutos antes esto con el fin de agregarle un poquito de los días de la semana al día de shabbat y extenderlo de alguna manera porque así nuestro día sagrado puede quedar un poquito más largo cada minuto cuenta para nosotros créanme que sí entonces de la misma manera en que tenemos en cuenta los horarios alágicos para entrar a un shabbat o una festividad también nos fijamos en ellos para salir de ella entonces en el caso por ejemplo el shabbat que lo cerramos con javdalah ese ritual por llamarlo de alguna manera que hacemos con el vino con las especies aromáticas bueno yo ya les he descrito a ustedes aquí en este canal también cómo hacemos javdalah para los que no lo han visto por acá les voy a dejar el enlace entonces esto se hace solamente cuando ya han salido las estrellas dicen que deben haber mínimo tres estrellas en el cielo para considerar que ya es efectivamente noche pero bueno esto se hacía en tiempos antiguos ahora y gracias a dios ya existen calendarios y sistemas de cálculos más precisos entonces así nosotros no vamos a ningún error también esto quiero aclararlo por las varias personas que me han escrito muy activamente gracias por participar preguntándome Sara a qué hora vamos a entrar a shabbat este fin de semana Sara a qué horas empezamos tal festividad se ve que están muy muy deseosos de empezar a cumplir Torah y Misbot de la manera más rigurosa pero les cuento que yo no les tengo una respuesta única pues como ya les he contestado a cada uno en particular eso depende del sitio donde vivan e incluso la estación del año les voy a poner entonces un ejemplo específico la semana pasada estuvimos en la parasha Bereshit como ya expliqué el Génesis a ese shabbat el viernes entramos y acá estoy mirando mi calendario a las 6 y 38 de la tarde horario de Israel ciudad de Beishemesh en el centro del país donde vivo este siguiente shabbat que vamos para la parasha Noah vamos a entrar a shabbat el viernes a las 6 y 31 y el siguiente a las 5 y 25 ven el cambio grande creo que vamos a estar por la época en la que vamos a ajustar una hora en el calendario no sé si ustedes todos saben pero en algunos países en Estados Unidos es uno en Europa también pasa y acá en Israel específicamente donde en época de invierno se hace un cambio de hora para ajustar por el hecho de que amanece muy tarde y oscurece muy temprano entonces al hacer este ajuste de una hora hace que los niños no tengan que irse a estudiar cuando todavía está de noche y por la noche no estemos todavía los que trabajan en las calles sino que el horario de trabajo también sea más corto o sea es flexible y ya en primavera vuelve y se ajusta otra vez cuando los horarios de la luz del sol se hacen más extensos este paréntesis para poderles ilustrar aún con más propiedad el por qué les digo que las fechas cambian dependiendo de la estación del año y de la ubicación de cada quien y así como les puse el ejemplo de shabbat igual pasa con una festividad antes de entrar a cualquiera de ellas el día anterior encendemos unas velas y nos cuidamos de que estas velas sean encendidas antes de que el sol caiga antes de que anochezca ¿por qué? porque una vez que estemos en shabbat o en una festividad de guarda debemos aplicar todas las leyes que tienen que ver con los trabajos prohibidos o permitidos concretamente hay algo que se llaman las melajos de shabbat que también se aplican en su mayoría con algunas excepciones a los yontobim a las festividades y esto tiene relación desde la época del mishkan el templo ambulante cuando nuestro pueblo estuvo tantos años en el desierto y recogía y armaba el templo de acuerdo a lo que Hashem fuera mostrando y al sitio donde él les fuera indicando que debían poner nuevamente su campamento entonces cuando se llegaba al shabbat siempre la nube de gloria que los iba guiando se posaba sobre esta tienda y esa era la señal para saber que de ahí no se movían y nunca en shabbat se hizo ningún trabajo así que estas 39 melajot, trabajos prohibidos, vienen de este origen de lo que no era permitido hacer en la época del mishkan en este tabernáculo como ya lo describí ahora obviamente con el pasar de los años y los siglos se han ido actualizando estas melajot, estas prohibiciones pues no es lo mismo en épocas antiguas cuando por ejemplo se hablaba de prohibido encender fuego y esto era aplicado a la labor de cocinar pues era la forma en la que la gente preparaba sus alimentos con leña hoy creo yo que ya son muy pocos los hogares tal vez en el campo pero aún así muy pocos la verdad donde todavía se dependa de la leña para cocinar los alimentos entonces nuestros Ravanim las autoridades pues alágicas de las generaciones anteriores decidieron que todo lo que tenga que ver con encender una luz, con crear una chispa está derivada de esta melaja de no encender fuego por eso es que en Shabbat no cocinamos porque no podemos prender una estufa no importa que sea de gas no importa que sea eléctrica o de cualquier otro tipo tampoco las luces por ejemplo de la casa vamos a estar prendiendo y apagando voy a poner un caso concreto la luz del baño sencillamente dejamos la luz prendida y ya se sabe que no se toca en Shabbat la vamos a necesitar hay algunas familias que prefieren comprar una especie de lamparita más pequeñita una luz que satisface la necesidad que uno tenga en el baño pero no es tan fuerte como la luz normal que se usa en el resto de la semana y así para muchas melajot esto creo que ya les he dicho en otros blogs que si veo interés de ustedes podría realmente hacer un tema solamente relacionado con melajot de Shabbat y aún así un blog de 20 minutos promedio es pequeñito para ilustrarles a ustedes lo que está escrito en libros y libros explicando cada una de estas melajot entonces para concluir este blog y no desviarme del tema principal que fue que el día de nosotros inicia en la noche y no en la mañana como en occidente quiero aclararles que una vez que entramos en Shabbat o en festividad en la noche ya todos estos trabajos que les expliqué llamados melajot son prohibidos y por eso es que es tan importante para nosotros entender que el día inicia cuando salen las estrellas para evitar a toda costa cometer algunas de estas acciones que están completamente prohibidas por la Laha para aquellos que cuidamos Torah y Misbod bueno amigos espero que el tema les haya gustado espero haberles aclarado muchas dudas y tal vez despejarles otras porque esa es la idea cada día todos tenemos la oportunidad de aprender más y de compartir y como siempre les digo no sean egoístas cuando aprendemos algo compartimos como acabo de decir así que circúlenlo, circúlenlo, circúlenlo compartan con sus amigos Shalom, shalom desde Israel ¡Gracias! ¡Gracias!